Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rafael Contreras. Tengo 22 años de edad. Mi amigo me conoce como JR. Bueno, mis expectativas en cuanto al concurso. Creo que soy una persona que tiene muchas cualidades para poder desenvolverme en cualquier área y creo que tengo lo necesario para estar en esta serie. De esta manera vota por mí, ¿ok? Gracias. ¡Gracias!